Si no soñaste lo lograrás, si no pensaste alcanzarás, si en tu mente no está el poder del Dios. Y ese monte que se mueva, y el gigante que se mueva, si no me suma conciera del corazón. Y yo te quiero adorar, 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 y yo te quiero adorar. Sin límites voy a cantar, sin límites voy a saltar, sin límites te serviré. Sin límites voy a soñar. Es el ambiente que se arrepiente, tiene el poder para hallar serpientes, no lo limites su sueño en diez mayos. Sin límites voy a cantar, sin límites voy a saltar, sin límites te serviré. Sin límites voy a soñar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!